Fueron convocados de manera urgente a la Casa Campestre de Hipólito Mejía en la Loma de Canastica en San Cristóbal. Salía a defender a nuestros candidatos en todo el territorio nacional y sobre todo nuestra decisión de luchar para que esa mafia electoral que ha imperado en la República Dominicana en los últimos años pueda ser combatida y pueda ser reducida. Hipólito Mejía dijo que acompañará a los miembros del partido y cuando se le preguntó del papel del PRD, esta fue su respuesta. Se quedó en una posición vergonzosa, diríamos, un partido de tanta tradición. ¿Y a ti te extraña que a Judas después de miles de años lo está juzgando como un traidor? La Casa de Hipólito se convirtió en el muro de las lamentaciones. Cada uno acusó al gobierno desde su problema particular. Yo le voy a decir solamente el resultado de dos mesas. En el caso específico de la mesa que funcionaron en la Altagracia, los secardes no llegaron a tiempo. Y en cada una de las mesas cuando se introducía al escáner también la boleta. Entonces había una diferencia entre 19 y 21 votos. Lo que quiere decir que hay una irregularidad que indica que de una u otra manera durante este proceso se cometió un fraude colosal. Desde Monte Plata, Ramón Alburquerque acusó a Danilo Medina de actuar de forma macabra. Esto fue el acto más abusivo y más corrupto de proceso electoral alguno en República Dominicana, que no se podrá quedar impune. Hay que decírselo al mundo, hay que decírselo al país. Que los votos sean contados de manera manual nuevamente fue la frase que se repitió entre cada uno de los entrevistados a su salida de la Casa de Hipólito Vigna. Lo cierto es que la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano y sus candidatos no piensan quedarse con los brazos cruzados. Y en primera instancia se acogerán a lo que dice el artículo 127 de la ley electoral. Desde San Cristóbal, Arelis Ceballos. Dato.